¿Cómo se llama? Usted me llama a mí, usted me llama a mí que se llama Randa, no me lo es mentira. ¿Cómo usted se llama? Samuel. No, no. Usted es grande, Samuel es su abuelo, te la están. Quiero que lo saquen de la partida. ¡Oh! Quiero usar algo. ¡Dilo otra vez! ¿Cómo te llamas? ¡Samuel! ¡No! Usted no se llama Samuel. ¡Cállate a la boca, entonces yo no llamo Samuel! ¡Oh! ¡Y porque sí, porque es donde me encanta la calle, que me calla la boca! ¿Por qué estoy? ¡Nadio! Me llamo Francisco. Te llamas, por favor, dime la verdad, por favor. Me llamo, yo me llamo. Si tú me vas a estar preguntando conmigo, me llamo, me voy a callarte la boca. A mí no me calles 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 la boca. ¿El que tiene el muñeco? A mí no me calles la boca. A mí no me calles la boca. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.